A Carola, hace un tiempo se le regaron unas fotos que me la volvieron famosita. No me siento orgullosa de esto, amigo. Pero, o sea, viéndole de otra perspectiva, o sea, ¿tú qué piensas de esa situación? Que es una mierda, que es una mierda, la verdad. O sea, y les aconsejo a la juventud, no le manden foto a cualquier perro, que se la riegan. Es un bullying muy fuerte, ¿me entiendes? Que muchas personas no podrían saber llevar. Yo lo que hice fue desconectarme de todo, o sea, para olvidarme de que eso había pasado. Porque ya todo el mundo tenía las fotos en su poder, ¿me entiendes? Absolutamente todo el mundo no podía hacer nada. Desinstalé Facebook, desinstalé varias aplicaciones para que no me estresara. Porque de verdad fue full, full fuerte el hate que me hicieron. Y aparte porque me regaron fotos que no eran muy estéticas, amiga. O sea, la verdad, muy estéticas, ¿no? Por ejemplo, hay una donde estoy así y estoy cagando en cuera. Más mirada. Amor, pero nos podía mandar una al menos. Niña, es que te voy a contar la historia. Fue que yo realmente ni siquiera es que se la mandé a un bobo o no porque no la regó un man como tal. O bueno, sí la tuvo que haber regado un man. No sé quiénes más nada la regó, pero fue porque yo tenía un Samsung en esos tiempos. Y el Samsung es más breve para entrar, tú sabes. Y se me quedó en una discoteca. Y ahí tenía cosas, bastantes cosas. Fotos cagando en cuera. Sí, cagando en cuera. Pero qué rabia. Horrible, o sea, me veía fatal. Y entonces hay una donde, mira la historia de esto. Cuando yo me tomo esa foto, yo le puse un emoji grande para que me tapara la cara en la foto y solamente se vieran los senos. Porque realmente la foto es así. ¿Qué pasa? Que el Samsung era tan malo el que yo tenía porque era el último. Que cuando uno mandaba la foto, no sé si a alguien le ha pasado eso aquí. Cuando se manda se movía el emoji. ¡Qué hijueputa leche! Y se mueve el emoji y se ve la cara mía. Ya no podía hacer nada porque ya la foto la había mandado. Entonces ya no podía hacer nada y estaba enculadita con un man que ni me acuerdo si hijueputa de quién era. Y yo, papá, papá, mandándole la foto, rara, rara, y las tetas. Se regó. Pero mira dónde te tiene todo eso, amor. Pues en teoría, porque digamos lo que le pasó a la Kim. Sí, pero es que en el caso de ella fue distinto, ¿me entiendes? Porque yo era una peladita, me estaba más peladita. ¿Era chiquita? Pero si era menor de edad. Sí, yo creo que tenía 17. ¿En serio? Sí. O sea, estaba muy pelada. Imagínate la vergüenza que yo sentía con mi mamá de decirle yo en la cara, hola mami, lo que pasa es que me pasó lo que tanto me dijiste que no me pasara. Se me regaron unas fotos en cuera. ¿Cómo haces tú? Yo tenía una pena. Mi abuela no salía a la puerta de la casa porque la gente pasaba y me gritaban cosas. O sea, fue demasiado fuerte, la verdad, la verdad fue fuerte. Pero pues lo superábamos y hasta el sol de hoy ya. Ya ni las encuentro. Yo las he buscado para a veces mostrarlas, para que la gente se ríe y nada. No las encuentro. Como que se borraron de la faz de la tierra, gracias a Dios. Y el que las tenga, que las borre. Niñas, ya saben, cuidado. De todas maneras, ya me operé las tetas, no son las mismas. Y ya el colpón, culazo. Pero sí. No, no se lo aconsejo a nadie, muchachos, la verdad. Fuerte. No sé. Es que eso es complicado, ya tener confianza en la gente. Bueno, la única venta que... Ey, te voy a decir algo que hay muchas personas que no me creen y es real lo que me pasó. El día que se me regaron las fotos, por decir, a mí se me regaron a las 4 de la mañana, no se me olvida nunca, en la madrugada. Y como en la tarde, los senos me dolían tanto, de tantas personas que lo habían visto y se habían hecho la paja, esa montada. Amor, todavía viene de te cagar. Te lo juro. Y me dolían muchísimo, pero demasiado. O sea, un dolor que solamente lo entienden las mujeres cuando nos llega el periodo o una cosa así. Pero un dolor horrible, horrible, cuando se me regaló en esa foto. Los ojos, marica, el mal de ojos existe. Pero igual digo una cosa, o sea, Carola, porque tiene esa mentalidad y es fuerte, digamos, en sentido, pero cuántas niñas no aguantan. No aguantan, amiga, no aguantan. O sea, yo te voy a decir una cosa. Yo solamente, gracias a Dios, he aguantado absolutamente todo lo que me ha pasado en las redes. ¿Me entiendes? En las fotos, el bullying. A mí me hacían bullying, muchísimo bullying antes porque era gorda. Entonces, todas esas cosas, gracias a Dios, he podido superar poco a poco. Obviamente ha sido difícil. ¿Cambiarías ese suceso? No. Mira, es que es muy loco porque cuando yo he hablado con personas, o por ejemplo a mí también que me han pasado como cosas difíciles, digamos, no las cambiaría igual porque siento que cualquier cosa que le pase a uno, por más pide que sean muertes de familiares, no sé. Cualquier cosa. Te ayuda. Solo que lo hacen ser lo que uno es en ese momento. Te lo juro que sí. Mira que después de eso yo entré una depresión fuerte porque estaba, como que te explico, todo junto, las fotos. Después de las fotos viene el bullying porque estaba gorda. Después de las fotos porque estaba gorda llega la pandemia. Me iba a operar, no podía operarme porque la pandemia no me dejaba operarme. El novio que tenía en ese momento que era un perro y hue puta me dejó y me trataba como la mierda. O sea, todo eso me pasó en un momento que yo exploto, entro en depresión horrible, me retiro de las redes como un mes, dos meses. Yo me tuve que retirar un tiempo, obviamente, para aguantar. Entré en psicólogo, no sé qué, me recuperé. Volví, pero ya uno, ya uno viene con, ¿cómo te explico? Como con un escudo, ¿me entiendes? Que ya, y afecta todavía porque yo, eso el que diga que no afecta es pura mierda. Sí afecta, obviamente. Y más cuando te dicen cosas tan, o sea, que la gente de verdad no mide ni un poquito las palabras que te dicen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.